Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Imsama es un personaje anónimo durante mucho tiempo. En los eventos actuales de One Piece, su presencia está tomando protagonismo, simbolizando que jugará un papel importante en estos próximos eventos de esta increíble saga final. En el video de hoy vamos a hablar de cuáles serán los próximos pasos de Imsama y de su futuro gran enfrentamiento que puede tener con uno de los piratas más poderosos del mundo de One Piece, conocido como Luffy el actual Joy Boy. Antes de continuar con el video quiero pedirle su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora continuemos con el video. Chicos, Imsama es un personaje misterioso y extremadamente poderoso en el mundo de One Piece, su posición de liderazgo es tan amplio que controla Seca y Seifu, estando por encima de todos los demás. Si bien los detalles sobre el origen y la naturaleza de su poder son escasos, los eventos actuales en el manga indican que Imsama pudo haber adquirido una fruta del diablo excepcionalmente poderosa. Imsama parece poseer una habilidad única e impresionante que posiblemente proviene de estas frutas. En los capítulos más recientes de One Piece, se reveló que Imsama puede crear y manipular flechas negras que tienen un gran poder de penetración. Estas flechas son extremadamente letales y pueden usarse desde su brazo o desde alguna otra parte de su cuerpo donde no se ve muy claro. Esta demostración de poder dejó claro que Imsama es capaz de acabar con la vida de personas importantes e infligir heridas graves, como vimos cuando asesinó al rey de Arabasta, Nefertari y Cobra, y dejó a Sabo, uno de los miembros más poderosos del ejército revolucionario, gravemente herido. Aunque aún se desconoce el poder completo de Imsama, esta pequeña muestra de su poder es suficiente para afirmar que es realmente formidable, teniendo en cuenta su posición de mando y su influencia sobre los marinos y los caballeros sagrados. Es posible que tenga acceso a recursos y apoyo inimaginables, lo que lo hace aún más peligroso. El enfrentamiento entre Imsama y Luffy, el protagonista de One Piece, será sin duda un desafío épico. Luffy a lo largo de la serie se ha enfrentado a numerosos oponentes poderosos y ha superado grandes obstáculos. Sin embargo, la fuerza y los recursos de Imsama representan una amenaza sin precedentes. Será necesario que Luffy y sus compañeros estén en su mejor momento para enfrentarse a Imsama y su increíble capacidad de lucha. El enfrentamiento con Imsama no solo será una batalla física, sino también un desafío a la determinación y los ideales de Luffy. Imsama representa todo el sistema corrupto de Sekai Seifu y la opresión que impone sobre la gente común. Derrotar a Imsama significa desafiar al propio sistema y liberar al mundo de la tiranía y la injusticia. Además, es importante considerar que conocer a Imsama puede revelar información crucial sobre el pasado y los secretos del mundo de One Piece. Imsama parece estar en el centro de muchos misterios y conspiraciones y su confrontación con Luffy podrá sacar a la luz verdades impactantes que podrían cambiar el curso de la historia. Derrotar a Imsama, un personaje extremadamente poderoso e influyente en One Piece, será sin duda uno de los mayores desafíos que enfrenta Luffy a lo largo de la serie. Para superar esta formidable amenaza, Luffy necesitará usar todas sus habilidades, fuerza física y determinación, además de contar con el apoyo de sus compañeros de equipo y explotar las debilidades y vulnerabilidades de Imsama. Luffy es conocido por su increíble poder de lucha y sus habilidades con las frutas del diablo. Para enfrentarse a Imsama, deberá perfeccionar aún más estas habilidades. Esto puede implicar un entrenamiento intenso para aumentar su fuerza, resistencia y velocidad, así como aprovechar las capacidades ocultas que logró adquirir al despertar la fruta Nika. Luffy ya demostró habilidades notables durante la lucha contra Kaito, consiguiendo aumentar su fuerza, resistencia y velocidad, además de perfeccionar su haki y el poder de la fruta del diablo, permitiendo que Luffy obtenga los medios para derrotar a Imsama. Todo lo que queda es que perfeccione sus nuevas habilidades. Luffy necesitará aliados, como sabemos, tiene una habilidad natural para formar alianzas poderosas y reunir a un grupo diverso de compañeros. Para enfrentarse a Imsama, deberá unir fuerzas con otros personajes que comparten el mismo objetivo de desafiar a Seika y Seifu, como los propios revolucionarios que luchan constantemente contra los nobles mundiales. El ejército revolucionario podría ser parte necesaria de esta derrota. Dentro de esta organización hay personajes muy poderosos como Sabo, Dragon y los demás comandantes. Además, Luffy puede buscar la ayuda de poderosos piratas y de otros reinos que también han sido oprimidos por Seika y Seifu, como Lau o los aliados ganados a lo largo del Grand Line. Aunque se desconoce todo el poder de Imsama, todos los personajes tienen sus debilidades. Luffy y su tripulación deben investigar e investigar a fondo la información sobre Imsama, en busca de debilidades o vulnerabilidades que puedan explotar. Esto puede implicar la búsqueda de información histórica o legendaria que revele secretos sobre el pasado y las limitaciones de Imsama. Además, es importante averiguar si hay algún tipo de restricción en su poder, como una habilidad que tiene un tiempo de reutilización o un punto ciego específico. Luffy y su tripulación deberán planificar cuidadosamente su enfoque, teniendo en cuenta la naturaleza poderosa y manipuladora de Imsama. Una estrategia efectiva podría consistir en dividir las fuerzas de Imsama, atacando desde diferentes direcciones a la vez, de modo que se ve obligado a defenderse contra múltiples oponentes simultáneamente. Además, aprovechar la imprevisibilidad de Luffy y sus habilidades elásticas puede ser un factor clave para sorprender y confundir a Imsama, permitiendo que Luffy haga que los planes de Imsama no salgan según lo planeado. Imsama parece estar en el centro de muchos misterios y conspiraciones que rodean el mundo de One Piece. Para derrotarlo, Luffy necesitará comprender estos secretos y usarlos a su favor. Esto podría implicar explorar lugares importantes relacionados con el pasado de Imsama, como la isla Mary Joyce, donde reside la familia real de Seika y Seifu, o incluso Raftel, la última isla del Grand Line, donde supuestamente se encuentra el tesoro definitivo, el One Piece. Descubrir la verdad sobre el pasado de Imsama y el papel que desempeña en la historia del mundo, podría proporcionar la clave para su derrota. Uno de los atributos más poderosos de Luffy es su determinación inquebrantable y su voluntad de nunca darse por vencido. Esta cualidad le ha permitido superar desafíos imposibles en el pasado. Enfrentarse a Imsama requerirá una fuerza mental excepcional y la capacidad de resistir la presión y manipulación de Seika y Seifu. Luffy deberá mantenerse firme en sus principios y en la creencia de que es posible derrocar un sistema opresivo. Esta determinación contagiosa también puede inspirar a sus camaradas y traer el apoyo de otros que deseen liberarse de este mundo manipulado por Imsama. Derrotar a Imsama será uno de los mayores desafíos que enfrentará Luffy en One Piece. Para lograr la victoria, aún necesitará poder completar muchas tareas hasta que finalmente logre la capacidad de enfrentarse directamente a Seika y Seifu. Si Luffy realmente logra derrotar a Imsama, podrán ocurrir varios eventos importantes y completamente inesperados dentro del mundo de One Piece. Primero es importante señalar que Imsama es una figura misteriosa y extremadamente poderosa dentro de Seika y Seifu, que tiene una gran influencia a pesar de que es anónimo. Si Luffy logra derrotar a Imsama, tendría un gran impacto en la estructura política y social del mundo de One Piece. Seika y Seifu perdería a una de sus figuras más poderosas e influyentes, lo que haría temblar la confianza y el control que tienen sobre las distintas naciones e islas. La caída de Imsama podría provocar un vacío de poder y una crisis en Seika y Seifu, incluso provocando su caída. Las facciones internas dentro de Seika y Seifu podrían luchar por el poder, lo que daría lugar a conflictos internos y potencialmente incluso a una gran batalla civil. Tal inestabilidad política podría debilitar la influencia de Seika y Seifu y abrir espacio para el surgimiento de nuevos grupos o naciones desafiantes. Además, la derrota de Imsama podría revelar oscuros secretos y conspiraciones dentro de Seika y Seifu. La información que estaba oculta sería expuesta y revelando la verdad detrás de los eventos históricos y el papel de Seika y Seifu en la manipulación del mundo de los eventos reales que tuvieron lugar en el siglo vacío. Esto podría llevar a un despertar de la población respecto a la corrupción e injusticia del sistema actual, generando levantamientos populares en varias partes del mundo. Por otro lado, la derrota de Imsama también podría resultar en la represalia inmediata de Seika y Seifu contra piratas y revolucionarios. Son conocidos por su capacidad para movilizar a los marinos, los almirantes e incluso a los caballeros sagrados, además de tener al Cyperpol y a los nobles mundiales a su disposición. Luffy y sus aliados se enfrentarían a una fuerza formidable y tendrían que lidiar con las consecuencias directas e indirectas de esta acción. La caída de Imsama podría afectar a la comunidad pirata y a otras figuras importantes del mundo de One Piece. Los Yonko podrían ver esta oportunidad como una forma de expandir su poder e influencia, desencadenando una nueva era de conflictos y disputas entre los piratas más poderosos. Varios eventos inesperados podrían ocurrir con la derrota de esta figura extremadamente enigmática y poderosa. Su caída podría ser lo que haga que el mundo entero cambie, comenzando entonces una nueva era dentro del mundo de One Piece. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!